Para preparar esta receta vamos a necesitar pan de molde, queso en lonchas, jamón también en lonchas, un huevo, pan rallado y para acompañar varias patatas. Lo primero que haremos será tomar una rebanada de pan de molde sin corteza y lo vamos a aplastar con un rodillo. Pondremos una lámina de jamón y otra de queso y vamos a hacer el rollito. Lo iremos apretando bien para que cuando lo friamos no se nos hable. Batimos un huevo y pasaremos nuestro rollito por el huevo, quitamos el exceso y lo pasamos por el pan rallado. En mi caso el pan rallado también tiene perejil, pero bueno con pan rallado normal también nos sirve. Y haremos eso con todos los rollitos. Cuando hayamos pasado todos los rollitos los pondremos a freír en aceite bien caliente. Ahora vamos con las patatas ya peladas, vamos a partir unas tiras de un centímetro aproximadamente. Una vez las tengamos tomaremos un aparatito de estos para sacar el corazón de la manzana y vamos a ir haciendo agujeritos en nuestras patatas. La verdad es muy sencillo y cuando lo tengamos lo ponemos a freír. Tanto las patatitas como los agujeritos. Y ya tenemos la receta lista, como ven es muy fácil, no nos toma nada de tiempo y la verdad es deliciosa.